Llámame En tu tristeza te hago falta Llámame Si al levantarte en la mañana en tu mente estoy Te lo suplico mi negrita Llámame Llámame Si en tu soledad te hago falta Llámame Si al acostarte en la noche en tu mente estoy Te lo suplico mi negrita Llámame Y en la mañana al levantarte Y no tienes quien te brinde una caricia Llámame Y si tú sales Llámame Si al levantarte en la mañana en tu mente estoy Te lo suplico mi negrita Llámame 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 Si al levantarte en la mañana en tu mente siempre estoy Te lo suplico mi negrita Llámame Y en la noche cuando tu duermes Y en la noche cuando tu duermes El instrumento yo quiero ser para darte mi querer Mujer Te lo suplico cariñito Llámame Cuando volverás Cuando volverás a llamarme Cuando estarás a mi lado Te lo suplico cariñito Llámame ¡Ay! ¡Ay! Te lo suplico cariñito Llámame Si tú me llamas yo te prometo Tal vez temprano tu yo seré Yo seré Te lo suplico cariñito Llámame Y aunque no estoy más a tu lado cariñito En tu alma yo se que sientes algo por mi Te lo suplico cariñito Llámame Pero que llamas que llámame Estoy muy solo y te quiero ver Te lo suplico cariñito Te lo suplico cariñito Llámame Te lo suplico cariñito Te lo suplico cariñito Llámame En esta cama tan sola y fría Sigo esperando que te aparezcas Para que seas mía Te lo suplico cariñito Llámame El teléfono El teléfono no está sonando Y aquí solito Sigo esperando Te lo suplico cariñito Te lo suplico cariñito Llámame 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 Gracias.